El puente de Londres Las piedras y estacas caerán, caerán, caerán Las piedras y estacas caerán, mi bella dama Con barro y silla, construyelo, construyelo, construyelo Con barro y silla, construyelo, mi bella dama El barro y silla, caerán, caerán, caerán El barro y silla, caerán, mi bella dama Con hierro y acero, construyelo, construyelo, construyelo Con hierro y acero, construyelo, mi bella dama El hierro y acero se caerán, caerán, caerán El hierro y acero caerán, mi bella dama El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama